Autoridades de Conred realizaron una conferencia de prensa para actualizar los datos de esta tragedia allá en San Pedro Soloma y dar a conocer que hay más puntos débiles en ese departamento puntualmente allá en Huehuetenegua. Tenemos acá el día de ayer, posterior a la evacuación, a la búsqueda de tarea y lo respectivo, dado por las diferentes instancias del Estado de Guatemala que me acompañan en esta conferencia de prensa acá en San Pedro Soloma, pudimos comprobar que hay 11 personas fallecidas. Las cuales el día de ayer en su momento ya también fueron trasladadas a sus lugares de origen para que posteriormente puedan darse cristiana sepultura a estas personas. También se lleva a cabo, por ejemplo, bueno, queremos también hacer mención de que dentro de los fallecidos también tenemos la presencia de un inspector, el inspector Raimundo del Valle Fuentes, originario de Chantla, Huehuetenango, que también viajaba al departamento para poder prestar su servicio respectivo. Tenemos cuatro heridos, específicamente una carretera afectada, básicamente, como explicaba el señor encargado de camino, la dimensión de la cantidad en metros que ellos consideran y el volumen que se pueda dar en lo que está de tierra. Sin embargo, también tenemos algunas viviendas afectadas acá en este municipio de San Pedro Soloma, a las cuales se está dando el seguimiento respectivo para poder dar la solución a los problemas que se dieron debido a este deslave. Hay 35 viviendas en riesgo que también se está dando el seguimiento debido para poder apoyarles a los vecinos y que podamos nosotros, por ejemplo, contribuir como autoridades departamentales e instancias del Estado de Guatemala a la mejoría de esto. Y a primeras horas de la mañana de ayer, cuando nos enteramos de la información del deslave, inmediatamente preparamos personal de la quinta brigada, aproximadamente 50 personas, entre oficiales, especialistas y tropa, que venían preparados para apoyar con el rescate. Sin embargo, por la distancia, la buena respuesta y oportuna de los entes locales, yo creo que ellos habían iniciado ya el rescate y las primeras acciones, pero cuando nosotros venimos con el personal, todavía se contribuyó en esa parte e inició nuestra labor principal, que era de seguridad, porque el principal inconveniente que tenían las personas que ya estaban trabajando para ir, digamos, despejando el área, caminos con red, era la dificultad de que las personas estaban curiosas, muchos curiosos estaban llegando, y queremos pedirles la colaboración porque todavía se está dando el tema de la seguridad, todavía se está delimitando el área, tenemos personal nuestro que no está permitiendo el paso, por ninguno de los extremos, con la finalidad de que Caminos, que haga su trabajo, la maquinaria que está trabajando para despejar la vida, que haga su trabajo en un ambiente seguro. También contribuimos ayer con unas comisiones que se integraron para visitar 25 casas aproximadamente, que representaban de alguna manera peligro, porque estaban en un área de riesgo, para invitarlos que vinieran al albergue, este albergue que se habilitó. Sin embargo, ya se dijo por aquí que muchas personas dejaron sus habitaciones y se fueron con familiares, no usaron este lugar, se hizo ese trabajo, y estamos apoyando también la labor que está haciendo el personal de geólogos para determinar ya aspectos de consistencia de suelos. Bueno, el día de ayer se implementó el sistema de comando de incidentes en coordinación con el presidente de la coordinadora departamental y en comunicación con el alcalde municipal. En este sentido, pues, se tomaron las acciones de coordinación para que todas las instituciones, parte del sistema con red, implementaran sus actividades de respuesta para poder intervenir y atender la emergencia en el municipio de San Pedro Soloma. Esto es en consideración, pura coordinación, la implementación de todos los recursos, equipo físico y humano para poder trabajar e implementar las acciones en el área del deslizamiento. Creemos que ya hemos cumplido con el tema de la emergencia, estamos entrando en una fase de rehabilitación por parte del Ministerio de Comunicaciones, la intervención directa en este caso, en coordinación con la autoridad municipal que está colocando maquinaria también para poder trabajar en este tema, y también el Ministerio de Comunicaciones a través de la zona vial número 6 de Caminos. Con ellos se está implementando las acciones, se va a continuar el trabajo de coordinación para poder habilitar el paso. Sin embargo, pues todo va a depender de la evaluación que emita la geóloga que está realizando ya su trabajo en el área para poder dar las directrices oficiales al señor gobernador y al alcalde municipal y al Ministerio de Comunicaciones para que ellos tengan conocimientos de cuál es la evaluación que emitirá la Secretaría Ejecutiva de la Conred.